¡Ay, ay! Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír Porque te quiero, no sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír Porque te quiero, no sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta estar contigo! Al besar tu boca y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando y me siento tan dichosa Cuando estoy contigo me gusta estar peleando Porque tienes una boca tan linda de vida Con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Alguien junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Alguien junto a ti